Y es una postal maravillosa, la de la música acompañando el contexto de la vacunación. ¿Te recordás el primero de los vacunados que nos decía, yo tenía ganas de pararme y empezar a cantar, porque canta? Sí, cómo gustó eso, sobre todo que como decías vos, que es un momento tan especial, que se vive, tan sensible, lee el momento de que te vacunen contra el COVID y encontrarte con él, que te ameniza el momento, que toca el violín de una manera bonita. Mira qué bueno. Ahí está Julián Menseguiz. Hola Julián, buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Contanos cómo nació esta experiencia de estar tocando el violín allí en el vacunatorio. La verdad que es una experiencia muy linda, aportando nuestro granito de arena desde la música. No hemos dado cuenta que en este tiempo sin arte, incluyendo a todo, hasta pintores, bailarines, poetas, actores, música, no se puede vivir. No sé si por suerte, pero gracias a, porque también tenemos cosas buenas y cosas malas en una pandemia. Y bueno, y una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia, que sin arte es imposible vivir. Y bueno, a empezar a valorarlo por ahí de la manera que corresponde. Bueno, y dijiste, yo puedo hacer algo con mi música, con mi violín. ¿Y por qué pensaste justo en los vacunatorios? ¿Por qué pensaste en la gente que es un momento muy especial, lo decíamos? Todos salen felices de ahí porque es una esperanza la vacuna para el COVID. Exactamente. En estos tiempos la única esperanza que tenemos y tienen nuestros familiares adultos mayores, y bueno, docentes, enfermeros, médicos, es la vacuna. Y bueno, en ese espacio donde uno va con incertidumbre también, porque en realidad mucha gente, yo he visto que está entrando y está como preguntando, ¿y qué vacuna es? ¿Qué me va a hacer dar resultado? Como que todavía están ahí con algunas dudas también por la consumición de lo que va pasando por ahí en la televisión, que hay cosas buenas y hay cosas malas. Hay algunos casos que hubo gente muy asustada en ir a ponerse la vacuna. Es verdad. Muchos irresponsables, Julián, que hablaron mal de la vacuna y que con el daño que hicieron, afortunadamente se impuso la realidad y la lógica. ¿Cuál es la reacción de la gente? ¿Cómo es el vínculo con quienes se van a vacunar, Julián? Porque acá nos mandan fotos selfies. Están chochos y chochas las que se vacunan allí. ¿Cómo es el vínculo con ellos? Y la verdad que yo me encantaría abrazarlos y darle un abrazo contenedor en ese momento de no saber para dónde disparar en algunas personas. Y bueno, y con otras charlamos. Está bien que muchos tampoco no podemos tener contacto por el distanciamiento, siempre cuidándonos. Y bueno, y vamos charlando. ¿Te gusta el folclore? Porque yo en general toco folclore. Tengo unas pistas que hice yo, otras pistas las descargué de internet. Y voy a tocar folclore. Bueno, está buenísimo. Que por ahí es el estilo o género que predomina en los adultos mayores. Claro que sí. Julián, mirá, estamos llegando al final del noticiero. Estamos ya casi sobre el cierre, pero queríamos tener esta vivencia porque te han elogiado muchísimo. Y nosotros también. La verdad que es maravilloso lo que haces y lo vamos a recuperar. Hasta en algún momento, no sé si no te pedimos un temita en vivo. Así que estate atento y que te vamos a volver a llamar. Julián, abrazo inmenso. Muchas gracias. Gracias.